Los trenes me encantan los idecares Y nada, voy por la carretera y veo a algunos Y me paro a hacer una foto con ellos, como he visto Y aquí están buenas gentes Pues me han dicho Oye, ¿quieres tomarte un té? En ruso, bueno, ya los he entendido Y están aquí en medio del bosque Tomándose un té Y me van a invitar esta gente Di algo para España ¿España? ¿Sí? ¿Da? ¿Qué? ¿A dónde vivís? ¿Unaz un vecino en Palma de Mallorca? ¿En Palma de Mallorca? Sí ¿A dónde vivís? ¿A dónde vivís? ¿A dónde vivís? ¿A dónde vivís?